Tal vez ustedes no lo recuerden, pero los días en Alianza no siempre fueron felices. Hubo años turbios para llorar, para olvidar y sobre todo para aprender lo que no se tiene que hacer. Por eso, para que la memoria no te falle y para que nadie te venga a estafar, tu canal favorito, Pelota de Trapiche, esta vez te trae un sabroso informe sobre lo que fue el paso de Roberto Humosquera por Matute y todo lo que pasó en ese no tan lejano, ahorita no más, 2016. Corría el mes de diciembre de 2015, luego de haber terminado el torneo, que por ese entonces se llamaba descentralizado, de manera singular con Francisco Pizarro como entrenador. Tras la estrepitosa salida de Guillermo Sanguinete primero y Gustavo Roberano después, el club íntimo necesitaba dar un cambio de rumbo. Tras algunas semanas de búsqueda por parte de Gustavo Ceballos, se determinó que Roberto Mosquera, campeón con Sporting Cristal en 2012 y con tres temporadas regulares en Juan Aurich, era el encargado de asumir la gran responsabilidad de recuperar las raíces del juego aliancista y cortar la mala racha de nueve años de sequía. El arribo de Mosquera ilusionó al hincha blanqueazul y es que tras dos años apostando por un juego rugoso, pragmático y sin escalas de la escuela uruguaya del topo y los indescifrables intentos de Roberano y Pizarro, llegaba un entrenador creyente un buen trato de balón, las transiciones constantes y de la religión del toque, frase patentada por Mosquera para definir la posesión larga y el buen control del balón. La negociación con Mous fue rápida y a finales del 2015, flanqueado por Ceballos y el administrador Carlos Bustos, fue presentado en la sala de prensa de Matute, donde tuvo lugar una de las presentaciones más verborrágicas que se recuerda en los últimos años. Apelando a su verbo florido, Roberto se despachó con la prensa y tiró toda la historia de Alianza sobre la mesa, incluido su tío Vides, histórico componente de la histórica delantera con Félix Castillo, Guillermo Barbadillo, Valeriano López y Óscar Gómez Sánchez. Además prometió una reinvención, volver a las fuentes, enamorar a Lincha, un cambio de juego, con una seguridad y confianza, que Lincha lo sintió como uno más. Además de esto, en más de una hora de verbo, Roberto confesó que se había amistado con Waldir, uno de sus más duros críticos y que quería prácticamente como un hijo a Juan Jairo Legario, con quien almorzó un día antes, para aclararle que lo tendría como asistente y matar así las especulaciones de la prensa, que afirmaban que no lo tendría en cuenta. Con todo eso, el ciclo de Mosquera lleno de aliancismo desde el inicio arrancó, con la base del plantel del año anterior y teniendo como principales refuerzos a Leonard Pajoy, Andy Pando, Óscar Vilches, a quien dirigió Naurich por cierto, Eduardo Uribe, Walter Ibáñez, Jorge Bazán, Luis Ramírez y Jonir Montaño, con un estado físico nunca antes visto, quien había sido campeón con Melgar en 2015. Luego una pretemporada que se realizó entre Arequipa y Lima, que estuvo marcada por el buen ambiente y la camaradería del plantel, reflejada en almuerzos tanto en Mibarrunto como en la cebrichería de la madre de Óscar Vilches en Magdalena, y una presentación auspiciosa ganando el Emelec 3-2, la era Mosquera empezó con el triunfo 2-1 ante Alianza Atlético, que estuvo marcado por el primer roche del año, protagonizado por Josimar Atochi, quien al salir en el primer tiempo tiró la camiseta, generando una fuerte reprimenda por parte del comando técnico en pleno partido. La idea del juego aún brillaba por su ausencia, pero los resultados sostenían al DT, tras el triunfo entre los churres, se impuso ante Muni, Comercio e igualó con Vallejo. El primer golpe lo recibió de parte de su querido Cristal, que le ganó 4-2 con baile incluido en Matute, y el segundo Batacazo lo recibió en el Clásico, dos fechas después, perdiendo 2-1 en un partido que empezó el viernes 1 de abril y terminó el miércoles 13 de ese mes a puertas cerradas. Recordemos que fue suspendido por la detonación de bombardas en el segundo tiempo. Combinando resultados buenos y malos, pero sin poder imponer su impronta futbolística, terminó la apertura con un saldo de 8 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. El clausura sería más de lo mismo, no pudiendo hacer pie en casa y sacando algunos buenos resultados de visita. En el medio empezaron a suceder una serie de eventos, primero con la prensa, con la que tuvo algunos encontronazos, llamando esbirros a los periodistas que cubrían la información del club, enfrentando a un fotógrafo que le tomó una instantánea con una maleta junto a su auto, aduciendo que la usaría con malas intenciones y que la placa de este podría ser expuesta y teniendo un comportamiento muy diferente al de su presentación en cada conferencia. Pero todo esto no sería nada a comparación de dos situaciones que se dieron en la segunda parte del año. La primera fue la separación del equipo de Junior Montaño, quien se lesionó ese año hasta decir basta, y la fallida venta de Oscar Viches al extranjero. Temas que acapararon titulares de la prensa en esa temporada y que serán tocados a profundidad en otros informes en este tu rico canal. Porque ya queremos hacer una paradita, si te gusta el video, si te está gustando, no olvides apoyar el crecimiento de nuestro canal suscribiéndote, activando la campanita o dejando tu terrible like. Todas estas cosas son gratis. De los dos casos, el de Vilche fue el que más duró, considerado pieza clave de la estructura futbolística del proyecto del club, según Ceballos y Mosquera, quien lo alabó hasta el hartazgo, diciendo incluso que corría como un jugador del Atlético de Madrid. El volante se quedó en alianza, recibiendo como premio la capitanía en el mejor partido de ese año, el 2-0 ante Cristal en la fecha 6, en la que Neca fue figura y además marcó terrible golazo. Pero ese partido fue nada más que un espejismo, porque a la fecha siguiente UTC le dio la primera estocada a Mosquera, quien ni bien pesó Lima puso su cargo a disposición. Tras uñas fechas irregulares, en la que volvió a perder el Clásico, Mosquera terminó el clausura sumando 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas. La liguilla era la última y de paso, la única esperanza que tenía el DT para alcanzar el título y cortar la mala racha sin títulos, de la cual se sentía responsable, como dijo en una conferencia de prensa. El inicio no fue para nada auspicioso empatando a uno con Ayacucho, luego venció a UTC, cayó goleado 3-0 ante San Martín, empató el Clásico y en la quinta fecha igualó a cero con Alianza Atlético. El sábado 25 de septiembre, partido que sería el último para el entrenador. Tras el pitazo final, la barra entró al camerino para medentrar el DT, mientras otro grupo hacía disturbios cerca de su casa, reventando la luna de un conocido local de comidas. El domingo 25, Mosquera arribó a Matute temprano y se retiró a los minutos, confirmándose su salida a mediodía. Cerrando así su ciclo casi 10 meses después, en los que en 35 duelos acumuló 14 triunfos, 9 empates y 11 derrotas. Tras su salida, el equipo cayó en las manos menos adecuadas posibles, las de Juan Jairo, impuesto por la directiva por cierto en el 2015, quien terminó con el equipo en sexto lugar. Y así queridos amigos aliancistas, se terminó el paso de Roberto Mosquera por la victoria y el 2016, uno de los últimos años nefastos, pero que sería la bisagria, pues marcaría el arribo de Renzo Rato, quien empezó a entregar balances en azul y además sería el último año de la joda del Kino y se desterraría para siempre el floro, el adorno y el juego bonito para darle paso a un juego quizás para algunos menos vistoso, pero definitivamente a la luz de los hechos, más efectivo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas nada, te mando un fuerte abrazo y no te olvides también seguirme en mis redes sociales, estoy en todos lados como walog-1901. Arriba alianza, toda la vida. Chau.